Hoy después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe... Por la fe... Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. De manera de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Porque lo traspuso Dios y antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe, Enoch, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero... En la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tienda con sal y jacob y con herederos de la misma promesa. Porque por fe andamos, no por pisa. José, Enoch. Sí, Manuel. ¿Y yo? Sí. Mire, después del hermano Alejandro, sigue el hermano José Enoch. Sí. Después va a seguir usted. ¿Cómo no va a seguir usted? Sigue usted. Sigue usted. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque no lo veáis? ¿En quién creyendo, aunque no lo veáis? ¿Os alegráis con gozo, inefable y glorioso? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ellos dijeron, creer en el Señor es el Cristo y de las almas estoy en tu casa. ¿Pero qué es lo que hable, hermano? ¿Pantábales, hermano? Sí, pero... ¿Te lo he ido? ¿Tiene el hermano Ocal? ¿Pantábales, hermano? ¿Pantábales, hermano? ¿Pantábales, hermano? Si, urgen. ¿Pantábales, hermano? Si, urgen. Si, urgen. ¿Pantábales, hermano? Yo le he que condocida la pita de agua porque... Bueno, no es por la pita ahorita. No, es que no vino aquel día tampoco, ¿eh? Sí, está bien. Está bien. Después de que hable el hermano... O él. O él va a seguir el C. Sí, o yo. ¿Usted se acuerda, ¿eh? Sí, sí. Sí, pero ya no más como tal, no sé. Entonces, después va a seguir el hermano él en eso. Después va a seguir el hermano él otra vez. Y de ahí va a seguir el hermano Carlos García. Yo creo que me lo voy a decir. Yo sé, de ahí va a seguir el... ¿Usted? No, sí. O alguien si quiere entender este texto. Démele a mí. ¿Ah? Démele a mí. O a mí. ¿No sé que Carlos García está encantado? Sí, el hermano le dijo. ¿Dónde está? Entonces, el hermano va a ir después de... ¿Se nota la hoja? ¿Dónde está? Sí, que digo yo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? O yo sigo después de esto. Hecho 16, 31. Sí. No, Hecho 16, 31. Ah, no. Este... Romanos 1, 17. Es el segundo. 1, 17. Sí. Antes de... Porque el evangelio dice... Romanos 1, 17. ¿Usted tiene dos, hermano? Sí, yo tengo dos. Pero uno es chiquito. Un chiquitito. Pero... Bueno, si lo aprende, hermano Alejandro. ¿Eh? Si lo aprende, el pasado. Sí. A mí. Entonces, ahorita vamos a ensayarlo. ¿Y sale el sábado o el domingo? No, el sábado. No. No, el domingo... Porque como no viene... Yo decía, ensayar el sábado en la noche. Está el domingo en la mañana. Pero mamá es el... Ok. A ver, hermano. ¿Dónde quedamos, hermano Pablo? Sí. Ven, hermano Pablo. Porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo de nuestra fe. La hermana de Nielsen. La hermana de Nielsen. Yo sigo. Sí. Sí. Porque todo lo que habéis sido batizado de Cristo, de Cristo, está irrevestido. Carlos García. Porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por la fe. Y para la fe, como está escrito, más el justo, con la fe vivirá. Hermano Gustavo. Ahí es el digo yo. Ellos dijeron, creí en el Señor de los Cristos y verás algo junto. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere condenado. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, muévete de aquí. No. Pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada os será imposible. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que antes vi en la carne, lo vivo en la fe. Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a el Hijo por mí. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Hermano, ¿me toca a ti? No, no. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahí todo. ¿Todo? He aquí, y aquel cuya alma no es recta, se engañece, mas el fruto por su ser vivirá. He peleado la buena batalla, he avanzado la carrera, he avanzado la fe. Ese último estaría bonito como hacerle un, como decirle, le montaron un suicidio a la mano. Como ejemplo dice, ¿cómo que dice? He acabado, he peleado la buena batalla. Ajá, he peleado la buena batalla, he peleado la buena batalla. He guardado, he guardado, he guardado la batalla. Y ahí hay cuando lo hicieran así, se ve bonito. He peleado la batalla. No, porque son tres, 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 no, tres marquilladas la batalla. Habla de tres temas. Ajá, dice, he guardado la fe. He guardado la fe. ¿Verdad? He guardado. No, he peleado la batalla. He peleado la batalla. He peleado la buena 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 batalla. Y lo como. ¿Qué es de la suya? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la buena batalla. Repítale. He peleado la batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. He peleado la batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. 1, 2, 3 He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe La fe es para arriba La fe es para arriba La fe anda en Dios He peleado la batalla He acabado la carrera He acabado la fe No, no así digo yo Así va He acabado la carrera Así va, así va Porque digo yo Así va de todas las manos Digo yo De dos De dos O así va Y así he acabado la carrera Con una mano Con una mano He acabado la carrera He acabado la carrera Seguía todo Pero al mismo lado Con la derecha Pero la cosa es que hay Con la derecha Con una mano Con una sola mano He peleado la buena batalla Pero uno tiene que Para la derecha Para la derecha He peleado la buena batalla Hermanos Pero He peleado la buena batalla Pero aún no hay que moverlo Con una mano La buena batalla Y luego ¿O también con una mano? Sí, con una mano He acabado la carrera Por ejemplo He guardado He peleado la batalla He acabado la carrera He guardado la fe Ahí sí Porque son tres Tres cómodos Tres cómodos Tres cómodos Oh, la buena batalla He peleado la buena batalla He peleado la buena batalla He acabado la carrera